Sientes querido, te pasan los días, volando bajito, amar es tan lindo Cuando no se enamores, te pones bonito, y hasta te comportas Como un muchachito, como quien se añera, que amor no ha tenido, amar es tan lindo Cuando tú te enamoras, te pasan las horas, te pasan los días, todo es alegría Amar es tu credo, ya no existen pero, amar es tan lindo, si tú lo vivieras Cuando no se enamores, es cuando descubres, que amar es bonito, y es un regalito Que Dios nos ha enviado, lo dulce y lo amargo, amar es tan lindo Cuando tú te enamoras, te pasan las horas